Ay, parece que va a ser un día agotador Ojalá y no venga de visita nadie, especialmente el primo Tosi No, primo, no Vete, vete Yo no te invité a mi casa Ni se te ocurra subir acá arriba, primo No lo hagas, por favor Primo, no Está bien, está bien ¿Por qué has venido justo hoy, primo? Yo no quería visitas Bueno, ¿qué importa? Ya, ya, deja de saltar en mi cama, por favor A ver, espera El primo llegó Y puedo hacerle probar la bebida de Grimas Sí, sí Primo, primo, ¿cómo está? Ven aquí ¿Por qué he pusido tu caballo en la cocina, primo? Sácalo, sácalo de aquí No quiero ver a tu caballo en la cocina Ahí está, muy bien Afuera Pero sal por la puerta, primo Ya, te abro yo Saca tu caballo, primo, por favor Primo, ya está bien Puedes dejarlo donde tú quieras Estaciona tu caballo donde tú quieras Cuando te doy la oportunidad de estacionarlo adentro Lo dejas afuera ¿Quién te entiende? Ya, déjalo ahí, primo Bueno, amigo tocino Te tengo una propuesta La primera es que limpies toda mi casa ¿Quieres hacerlo? No, ya, ya No, 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 no No limpies mi casa La segunda propuesta era que Hay una bebida famosa Que está rondando por TikTok Y dicen que posiblemente Te maten ¿Quieres probarla, primo? No, ya Eh, eh, eh Ok, ok Si quiere probarlo, entonces Está bien, primo Vamos al supermercado Vamos a preparar la bebida, entonces Vámonos, compañero Vamos a la camioneta ¿Qué es eso? No te pongas cosas extrañas, por favor Primo, pero Yo manejo, primo Yo ya sé el camino al supermercado Ahí está A ver, para preparar esta bebida Necesitamos arándanos Un poco de helado Y también necesitamos leche, compañero Y también fresas A ver si encontramos eso Uy, tenemos helado Agárralo, compañero Doritos no No vamos a hacer dorilocos Y te lo lleva Ey, espera Tienes que pagar eso, compañero Ven aquí No, se lo está comiendo Ok Yo no lo conozco Voy a ver si aquí encuentro arándanos No No hay arándanos ¿Es en serio? Tenemos leche Pero no hay arándanos Esto no es arándano Bueno, creo que No tenemos otra ¿Qué miedo das? ¿Por qué me observas desde ahí? Ya, ya sé que te robaste los doritos Pero Yo tengo que pagarlo, amigo Todo lo que tú hagas Yo tengo que pagarlo al final Ok, no hay cajero Pero igual Les dejo el dinero por ahí Ahí está, ya está No, 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 no Vamos a comprar la bebida Amigo, no hay ingredientes para preparar la bebida Pero Sí, en el McDonald's está la bebida Venden la bebida en McDonald's Así que vamos a ir ahí para probarlo Va a ser un viaje un poco largo, compañero Porque en Brookhaven no hay McDonald's Así que te vas a aguantar un poquito Primo, ya estamos casi a las afueras de la ciudad de Brookhaven En busca de un McDonald's ¿Todo está bien, compañero? Ok, sí, estás bien Estás tranquilo Es la primera vez que estás tranquilo Muy bien, amigo Te felicito Jamás te vi tan tranquilo Compañero Llegamos Al McDonald's A probar La bebida de Grimas A ver, amigo Ten cuidado Vamos a ordenar Dos bebidas Yo voy a ordenar, compañero Ya comenzaste a ordenar Ni siquiera me respetas a mí Ok Amigo, por favor Dame una bebida de Grimas Ahí está Mira eso Lo están preparando Uy Le ponen helado y todo Muchas gracias Snoopsito Gracias por la bebida A ver Primo Tocino Ya tenemos esto Ahora sí Vamos a probarlo, ¿no crees? O sea, supuestamente esta bebida te mata Qué sé yo Según los TikToks que he visto Esta bebida es muy peligrosa ¿Quieres probarla? Creo que sí quiere probarla, ¿no? Sí, sí Quiere probarla el Tocino Uy, ya está probando Ok, compañero Yo también Pues Parece que no pasa nada, ¿no? O sea, me siento muy normal Amigo ¿Te sientes extraño? No, cierto Me siento muy normal Yo también La bebida no nos hace nada Pues al parecer, compañero Esta bebida es una estafa A ver No he cuidado con el carro No, Tocino Cuidado con el carro Pues amigo Al final Esta bebida Es Es normal Solamente es una simple bebida de arándanos Vámonos de aquí, compañero Salimos estafados Ay, Tocino Nos fuimos tan lejos Para que al final Esa bebida No sea mala Solamente era una simple bebida de arándanos Tú Estás bien, ¿no, amigo? Bueno El Tocino se ve bien Hasta se come una galleta Vean eso Compañero Vamos a casa entonces Porque estoy muy cansado El viaje hasta McDonald's Me ha dejado muy agotado Necesito descansar un momento Amigo Que no No voy a volver al supermercado Te has robado unos doritos de ahí Ya te miran con mal ojo En la tienda Tú quieres regresar al supermercado Pero ahí te odian Mejor vamos a casa nada más, compañero Ya está Vamos adentro, Tocino Este día ha sido muy agotador Y lo peor es que todavía no acaba el día Estoy muy cansado, amigo Así que déjame dormir un rato ¿Está bien? Voy a descansar una horita Solamente una horita Si me paso de más tiempo Me levantas, por favor Ay, qué agotado estoy Ey, ey ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Tocino? No entiendo ¿Qué está pasando? Ey, ¿por qué estás preocupado, amigo? ¿Qué tienes? ¿Te sientes mal? ¿Qué pasa, amigo? ¿Quieres ir al baño? Ey, pues está bien Ey, ya, ya Pero, primo Avísame que vas a sentarte en la taza Está bien Te voy a esperar Parece que el primo Tocino Se siente un poco mal Una eternidad más tarde Eh, Tocino Está todo bien Te has quedado en el baño Más de seis horas Y ya es de noche Amigo Lo siento Respeto tu privacidad Como Tocino Pero reafirmo Mi autoridad Como dueño de la casa Entrando de todos modos ¿Qué pasa, amigo? ¿Estás? Estás de color morado ¿Qué pasó, Tocino? ¿Por qué estás así? ¿Qué pasa? No, pero ya Levántate de la taza Si estar sentado No te va a hacer nada ¿Sabes? Amigo Lávate las manos ¿Qué te pasó? ¿Te sientes muy débil, no? No, no llores ¿Pero qué pasa, Tocino? Amigo ¿Te sientes bien? O sea, yo no esperaba Que te pongas morado ¿Qué pasa? Estás preocupado, compañero Te sientes muy mal, ¿no? Tocino ¿Estás bien, amigo? Te noto un poco con fiebre Estás morado de la fiebre ¡No! ¡Tocino! ¡Tocino! ¿Qué pasa? Amigo ¡Despierta! Ay, no, no, no ¿Qué hago, qué hago? ¿Qué hago con el Tocino? Amigo ¿Qué pasa? ¿Te sientes bien? Porque yo también Me estoy sintiendo Muy mal ¿Qué? ¿Qué está pasando? Tocino ¿Estás bien, amigo? Levántate, amigo ¿Qué pasa? Amigo ¡Despierta, Tocino! Estamos de color morado ¿Qué está pasando? ¿Qué nos ha pasado? Espérate Creo que esto pasó Por tomar la bebida ¿Qué nos está pasando, Tocino? Amigo ¿Ahora cómo volvemos a la normalidad? Yo no esperaba Que nos pusiera morado Yo esperaba que nos hiciera daño La bebida Que nos mate Pero no esperaba ser de color morado ¿Ahora qué hacemos? Tenemos que ir al hospital En el hospital Sí vamos a encontrar la cura para esto Amigo Vamos al hospital Amigo ¿Por qué te arrastras? ¿Estás tan débil Que no puedes pararte? Yo sí puedo estar caminando Mira esto Ay, no, Tocino Me siento muy débil Tienes razón Me siento demasiado débil Tenemos que ir rápido Al hospital A buscar la cura Amigo En el auto En el auto Vamos al auto Va a ser más rápido Ir en el auto Espérate Ya no me puedo levantar Creo que No voy a poder manejar Amigo Mejor vamos a patitas Vamos a patitas Al hospital Compañero Tranquilo Que todo esto va a pasar Todo esto Solamente es una pesadilla Lo siento, Tocino No quería intoxicarte Con esa bebida No sabía que era tan mortal Esa bebida de Grimas Perdón, compañero Yo te llevé a McDonald's Ahora es mi deber Curarte de esta enfermedad Y me voy a curar yo también Estamos ya cerca Al hospital Al parecer No hay nadie En Bruthaven Que nos pueda ayudar Estamos solos Tenemos que ir Arrastrándonos solos Hasta el hospital Ahí está El hospital De emergencias De Bruthaven Ahí encontraremos La cura Para esta enfermedad Tocino No te preocupes Ojalá haya alguien Que nos atienda Porque si no No sé qué medicamento Usar en nosotros Hasta nos podríamos Convertir en zombies Pero no queremos eso Listo, Tocino Llegamos Ahora es momento De buscar El antídoto ¿Dónde está el antídoto? ¿En la farmacia? ¿Tú crees que esté En la farmacia? Vamos a ver Déjame revisar, Tocino Déjame revisar Si aquí hay algo interesante No, solamente tengo píldoras Esto te ayuda en algo, Tocino Ven aquí, amigo Toma unas píldoras Toma esto, Tocino A ver Tómate las píldoras Para ver si es que te hace algo Tocino Me siento muy mal Ya no quiero estar aquí Arrastrándome Me voy a echar un rato En la cama No me siento muy seguro Aquí, amigo Déjame descansar un rato Por favor Ya no aguanto, compañero Realmente Esta enfermedad La enfermedad de Grimas Es muy mortal No debimos de haber tomado Esa bebida Yo te dije Que no deberíamos De haber tomado Pero tú no me hiciste caso Tocino Ahora ¿Qué vamos a hacer? No tenemos una vacuna No tenemos nada Para ayudarnos ¿Qué dices? ¿Que tú encontraste la vacuna? A ver ¿Dónde está la vacuna? ¿Es en serio? Es cierto Tienes la vacuna Ahí, Tocino ¿En qué momento Lo encontraste? Bueno Entonces Aplícatelo en ti primero ¿Que no quieres? ¿Quieres que yo lo use primero? Ya, está bien Ok, Tocino Entonces Yo seré el candidato Para que me apliques la vacuna Vamos a ver Si esta vacuna me mejora Au Ey ¿Qué me pasó? Ya estoy mejor Me siento tranquilo Ya no tengo esa fiebre morada ¿Qué pasa? Tocino, amigo ¿Dónde estás? Ya me curé ¿Tocino? ¿Dónde estás, Tocino? Amigo Ya estoy curado ¿Dónde estás? Tocino ¿A dónde se ha ido el Tocino? No está por ningún lado No creo que haya regresado a la casa Con esa enfermedad ¿No? Tocino, amigo ¿Estás aquí? No, no está por ningún lado Tocino ¿Dónde estás, amigo? ¿Tocino? Tocino ¿Qué te pasó? Ay, no Es cierto Él usó la vacuna en mí Pero aún le falta una vacuna para él ¿Pero qué hacemos, amigo? ¿Dónde encontraste esta vacuna? Es en serio No me vas a decir ¿Dónde la encontraste? Está bien, amigo Pero es por tu bien Tómate estas píldoras Tal vez sirvan de algo, compañero A ver, tómate un par de píldoras Ay, no No le sirve de nada al tocino Las píldoras no sirven Está bien, compañero Está bien Entonces, espérame un rato Voy a intentar conseguir la vacuna Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no No, tampoco hay No, sáquenme de aquí No hay vacuna ¿Qué hago con el tocino? No encuentro la vacuna ¿Dónde está la vacuna? Tocino Vacuna No La farmacia Vacuna Tampoco ¿Dónde encuentro vacunas? ¿Qué es esto? Una flor No No encuentro vacunas No encuentro ninguna vacuna Creo que Voy a medirle la presión A ver, tocino ¿Estás bien? Ay, no El corazón del tocino Está dejando de later Tengo que encontrar esa vacuna rápido Tengo que encontrar la vacuna rápido Aquí está Aquí está la vacuna Tengo la vacuna Con esto el primo se va a sentir mejor Tocino Calma, tocino No te preocupes Ya estoy yendo Estoy cerca Amigo Lo siento mucho Perdón por haberte hecho esperar demasiado Es momento de que te pongamos la vacuna ¿Estás listo, amigo? ¿Estás listo para salvarte? Y... Toma ¡Pinchazo! Eh, ¿Quién eres tú? ¿Qué pasó con el tocino? No Amigo Te has convertido en Grimas Creo que He usado La vacuna incorrecta Esta es una vacuna celeste No te puse la vacuna verde Lo siento mucho, amigo Ahora tengo que vivir junto a Grimas para siempre No, tocino Yo no quería esto para ti Lo siento, amigo Perdóname Me salvaste a mí Pero yo no te pude salvar Pareces Patricio Patricio morado Ya, amigo Vamos a la casa Súbete encima mío, compañero Vamos a la casa Ay, tocino No esperaba que te pusieras así, compañero Ahora eres una uva con patas gigantes, compañero Pero bueno Ese es tu destino y tienes que aceptarlo, tocino Vamos a la casa Te voy a preparar algo Pero creo que tu personalidad desde que te has convertido en Grimas ha cambiado, ¿no? Ya no te veo muy inquieto como antes, tocino Ya, baja, baja, compañero Baja Muy bien Está bien, amigo Mira un poco de televisión que yo te preparo algo, amigo Ay, pobre primo Ese no era el final que le tocaba Me demoré demasiado poniéndole la vacuna Me siento muy culpable ahora Eh, tocino Te preparé unos tacos Aunque ya no sé si llamarte tocino o Grimas Toma, toma, compañero Cómete unos tacos Lo siento mucho, amigo Yo sigo disculpándome porque me siento muy culpable con esto No esperaba que te convirtieras en Grimas Todo esto es mi culpa Lo lamento mucho Ah, pero tus costumbres no faltan Ya quieres ir al baño otra vez, ¿no? Está bien, está bien Ve al baño Yo te voy a consentir en todo lo que quieras ahora, tocino Ay, es un bonito día Lo único triste de este día es que el tocino se ha convertido en Grimas ¿Ahora cómo yo hago para cambiarlo a tocino otra vez? Bueno, voy a esperar a que salga del baño mientras veo televisión, entonces Unos momentos después Eh, ¿qué pasó? ¿Me quedé dormido? Ay, no, no, no ¿Qué pasó? ¿Me quedé muy dormido? Eh, tocino, ¿ya saliste del baño? ¿Tocino? ¿Está en el baño el tocino? ¿Dónde está? Tocino, amigo, ¿estás aquí? ¿Dónde está el tocino? Creo que sigue en el baño Amigo, voy a entrar Lo siento Tocino, ¿es en serio? Por entrar al baño, te volviste a transformar en tocino O sea que lo que tenías no era una enfermedad Sino que solamente querías ir al baño Y ahora te estás comiendo una banana sentado en el retrete Tocino, ¿es en serio? Me has preocupado bastante Hasta te transformaste en grima Solamente para bromearme No te quiero ver Vete de mi casa No vuelvas aquí, tocino Yo ya no voy a recibir tu visita Vete No te quiero ver Vete